Los compositores Hola queridos amigos, mi nombre es Guadalupe Divina, yo soy cantautora, soy originaria de padres mexicanos. He hecho actuación, he hecho modelaje, fui playmate para la revista Playboy. Pero siempre ha sido la música en mi vida, desde muy pequeña empecé a cantar música ranchera. La composición se ha dado de un tiempo para acá. Hace unos tres años que empecé a escribir profesionalmente. He hecho 30 coautorías ya. Vienen ahorita en este año varios temas. Un tema con una banda que viene muy fuerte que se llama La Delictiva. Viene un tema con José del Valle, el cantante de Houston. Julio Serrano me graba dos temas que ya están por salir también. Viene un tema con La Dismadrosa también. En coautoría con el maestro Miguel Veas que ya están en plataformas digitales. Y pues me siento muy feliz porque ya he hecho hasta ahorita más de 400 canciones. Y yo como soy cantante pues también he grabado varios de mis temas. Ahorita estoy preparando mi lanzamiento de mi nuevo material que es en banda. Pero es un big band regional mexicano que se llama Divi Blues y que estoy preparando para ustedes. Con temas muy bonitos como Se Acabó, Filo Muerte, Rojo, Mujer Vampiro, Cápsula del Tiempo. Y espero que escuchen esos temas porque la verdad están padrísimos. Pues los invito también a que me acompañen en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Guadalupe Divina Oficial en Facebook. Como arroba Guadalupe Divina en Instagram y Twitter. Y también estoy en Youtube como Guadalupe Divina. Así es que los invito a acompañarme. Los Compositores. Es el lugar para proyectar las obras musicales de talento hispano. Aquí puedes participar sin límite de temas. Los Compositores.